Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Klau y bienvenidos a un nuevo videito de postrecitos y juguetes. Y bueno, Sofi el día de hoy va a estar también nadando. Hola amiguitos, voy a estar aquí nadando y voy a aprovechar para verlo en este videito. Y aquí está mi papá de mí. Y bueno, tenemos el unboxing de Mel, la bebé Tutti Frutti, sandía. Porque está súper hermosa. Y si se fijan, es su cuerpecito de peluche. Solo sus manitas y su cabecita son de plástico. Miren que súper bonita está. Vamos a quitarle su gorrito. Está muy duro. Miren, ella también puede llorar. Ven aquí los orificios. Y por aquí se le puede poner el agua. ¿Ya vieron? También llora lágrimas mágicas. De verdad. Y bueno, como les digo, son este peluchito. A diferencia de los bebés llorones. Es como Cristal. Que su cuerpecito es plástico. Todo. Tiene su pijamita, pero todo es plástico. Todo está durito y está súper pesada. Cristal es la más pesada de todas. Y bueno, aprovechando el clima tropical. Que estamos en la playa. Bueno, aquí es la zona de alberca. Y más allá se encuentra la playa. Y comenzamos el unboxing. Con la hermosa Mel. La bebé Llorón Tutti Frutti. Que está súper hermosa. Si se fijan, es diferente. Tiene su cuerpecito de... Solo de peluche. Sus piecitos y barriguitas son peluche. Parte de sus brazos también. Solamente tiene sus manitas y su cabecita de plástico. Vean qué preciosos ojos. Aquí tiene los orificios. Y eso significa que también puede llorar lágrimas mágicas. Vamos a quitarle su gorrito para que vean cómo tiene su cabecita. Miren, es como los bebés llorones originales. Por aquí se le quita esta tapita y se le pone agua para hacerla llorar. En un momento lo vamos a hacer. Y bueno, esta bebé es un poco más pequeña. Si se fijan, la comparamos con Cristal. Que está súper grande. Miren la diferencia de tamaño. Está también mucho más pesada. Un bebé Llorón de los... De antes. Que de estos que tiene poco que salieron. Yo supongo que son para niños más pequeñitos. Y bueno, vamos a hacerla llorar. Y aquí tengo ya el vaso con agua para ponerle a esta bebé Tutti Frutti. Con mucho cuidado. Que no se le moje su ropita porque es puro peluchito. Listo. Vamos a taparle. Y ya está. Vamos a ponerle su gorrito. Le quitamos su chupetito. Y vamos a esperar a que llore. Miren, ya vieron que ya está llorando. Le están saliendo sus lagrimitas. ¿Sí le ven sus lagrimitas? Bueno, esta bebé no emite sonidos. Solamente llora. Y como no queremos que siga llorando. Vamos a quitarle su gorrito nuevamente. A destaparle. Y toda esta agua la vamos a tirar. Y bueno, Mel ya está sequita y súper lista para jugar con sus amiguitas. Sus best friends. Y bueno, amiguitos. Eso es todo en el unboxing de hoy. Espero que les hayan gustado estos bebés que son más chiquitos. Les digo, yo supongo que son para bebés, para niños un poco más pequeñitos. A mí me gustó mucho. Se me hizo súper tierna y súper linda. Y bueno, eso es todo en el videíto de hoy. Recuerden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye. Recuerden dejarme sus comentarios en el apartado de comunidad. Allí los leo. ¿Se acuerdan que los queremos mucho? Y los mandamos dejando a sus hijitos. ¡Losquíbanse! ¡Aliguitos los querés! Y yo es que la verdad no entiendo cómo es que estamos aquí con estas pijamas. ¡Quítame, muero de calor! ¡Ay, yo también me muero de calor! Quisiera irme a poner mi traje de baño para meterme a la playa. A nadar, a la alberca, a donde sea. ¡Ay, no! Ya no aguanto más este calor. Y ya me quiero meter a la playa. ¡Ay, no me quiero meter a la playa! ¡Pero no llores, Nala! ¡No llores! ¡Ahorita nos vamos a meter! Ahorita nada más que Estela nos traiga los trajes de baño para meternos a nadar. ¡Mira! ¿Verdad? ¡Mamá, no me quiero meter a la playa! ¡Mamá, no los tengo! ¡Yo no tengo los trajes de baño! ¿Tú dijiste que te los trajiste de tu bolsa era tu pañalera en donde venían los trajes de baño. ¡Pero ya no querías de baño! ¿Qué? ¿Pero si yo no traigo los trajes de baño? ¿Tú dijiste que te los ibas a traer? ¿Pero si tú los pusiste en tu pañalera, tú los traías? Sí, yo me acuerdo que Estela dijo que ella iba a traer los trajecitos de baño. ¡Pero yo no traje nada! ¡Yo no traje nada de mi pañalera! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Pues qué creen? Que yo sí traigo mi trajecito de baño. Yo sí me puedo meter a la alberca. ¡Pero! ¡Mel! ¿Tú no puedes meterse? ¡Tú no puedes meterlo, ché! ¡Ok! ¡Pero que me quiero, Pepe!